La bruta flor que veas Que no abandones este hogar, comprendes, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Vos? ¿Vos también estás ferido? No. ¿Vas disse que algunos hombres atiraron a mí? ¿Está queriendo decirme? Si yo hubiera hecho esto, no habría traído a él vivo, a sus brazos. ¿Vale? ¿Me han ido a él? ¡Alessandra! ¿Vas va a estar bien, ¿no? ¿Vas va a estar bien, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vas va a estar bien, Alessandra? ¡Alessandra! ¡Alessandra! ¡Sá, calma! ¡Ay, de mi frente! ¡Gil! ¡Muy bien! ¿Por qué hicieron con usted? ¿Por qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Por favor, profesores, fórele conmigo que usted tiene alesante. ¡Vamos! ¡Vamos, chica! ¡Soy de ahí! ¡Me soltame! ¡Yo voy a tirar de él! ¡Vamos! ¡Yo voy a cuidar de él y no voy a salir de él! ¡Vamos! ¡Soy de aquí ahora! ¡No sé ni nadie me va a tirar de él! ¡Soy de ahí! ¡Soy de ahí! ¡No sé ni nadie me va a tirar de él! ¡No sé ni nadie me va a tirar de él! ¡No sé ni nadie me va a tirar de él! ¡Vamos! ¡Maldíaz! ¿Você no estaba viajando? ¡Soy de ahí! ¡Pensando todo dia en usted! ¡Yo soy muy burro! ¡Porque usted y Jerónimo ya estaban mucho tiempo juntos! ¡Vocé es muy cínicos! ¡Cala la boca, Roberta! ¡No me calo! ¡Estaba beijando el hombre con que yo estaba saliendo! ¡No, yo no me calo! ¡No, yo no me calo! Yo te hablaba de mis sentimientos mientras tú y ella eran amantes. No somos amantes, no es lo que te pensaba. No seas cínica. Todos ustedes no tienen vergüenza. Matías, tenemos que conversar. No quiero saber de usted nunca más en mi vida. Matías. Y usted me preguntó si me dejó por causa de otra persona. Debe haber me dejado muy idiota, ¿no es verdad? ¿Por qué esta otra persona es usted, Jerónimo? No tengo nada para escuchar. Eso... Eso no voy a perdonar nunca. Matías. Vamos, Roberta. Calma, déjame te explicar. Solta, Roberta. Calma, prende, Roberta. Calma, prende, Roberta. Don't calle nada, déjame en paz. Matías. Matías. Yo estaba dispuesta a todo, a todo con usted. Pero cuando conocí Renata, usted se transformó en ese tipo de hombre, en un hombre sin escritor. Yo no sabía como podía me interesar por usted, señor maldito. Tira, ¿no puede ser? Tira. ¡Tira! 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 Jaque, esta chica es igual a mi hija Es la misma chica que viste en el escritório de un advogado No será alucinación No, Jaque, no estoy viendo cosas, es ella Dona del casino, María Alicentra Mildonce, aquella es mi hija No, espera No, no estoy enganado, Jaque Pero ella va a saber que yo soy patrista Señor ¿Votando para a Ilha Dourada, María Cruz? Creo que usted está equivocado, señor Narvaez Soy María Alicentra Mildonce No, usted es María Cruz y esa es mi hija No, 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 no Esta chica es mi hija, es solo mi hija No, no, no CC por Antarctica Films Argentina